Enagás premia proyectos para impulsar la transición energética con hidrógeno verde. La quinta edición del Ingenia Energy Challenge ha reconocido un proyecto del CSIC de evaluación estructural de gasoductos para transporte de hidrógeno y un proyecto de la propia compañía para el uso de la energía renovable e ilimitada del agua de mar para su aplicación a los procesos de tratamiento y gestión de las moléculas renovables. El científico titular del CSIC, Ricardo Fernández, y la operadora de la planta del Museo de Enagás, Rocío Fernández, describen la importancia de competiciones como esta. Pienso que son fundamentales porque incluso para grandes instituciones de investigación como el CSIC tenemos que contar con todos los actores de la cadena para llegar a dar una solución real. Considero que estas iniciativas son muy importantes de cara a impulsar y a diversificar las líneas de negocio dentro de Enagás, para hacer crecer no solo la compañía sino toda la plantilla que formamos parte de Enagás. Además, Maite Volumar, con su proyecto ASIN, ha recibido el premio de la nueva categoría Mujer Emprendedora, creada para fomentar la visibilidad de las mujeres emprendedoras en la transición energética. La propia Volumar ha agradecido el reconocimiento. Espero que sirva como referente a nuevas generaciones y a que el sector femenino también se integre en la innovación. El consejero delgado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha subrayado cómo el Ingenia Energy Challenge se sirve del talento humano para mejorar el sector energético. Consiste en poner toda nuestra creatividad, nuestra capacidad de imaginar las cosas de otro modo para ponerlo al servicio de la descarbonización y la transición energética. 62 proyectos se han presentado en esta edición del Ingenia Energy Challenge, que buscaba acelerar la transición energética en categorías como los gases renovables, los nuevos combustibles de transporte y la eficiencia energética.